El pueblo ya encontró el camino y marcha en busca de la liberación Al frente es Perón y Sabelita, los candidatos de la reconstrucción Perón es el líder que nos guía, Sabelita está en una comprensión Y juntos formarán la gran pareja que llevará adelante a la nación Perón y Sabelita, el pueblo entero aclama con pasión Sabel es la pareja, la fuerza viva de la liberación Perón y Sabelita, los dos maestros unirán a la nación Y hoy el pueblo queda victorioso, viva Perón, viva Perón, viva Perón Perón y Sabelita Perón y Sabelita Perón y Sabelita Perón y Sabelita, los dos maestros unirán a la nación Y hoy el pueblo queda victorioso, viva Perón, viva Perón, viva Perón Perón y Sabelita, los dos maestros unirán a la nación